Analizando un poquito la cantidad de adjudicatarios o de personas que estaban inscriptos en el círculo cerrado, hemos decidido hacer un nuevo llamado para completar con 10 nuevos lugares, completar los 60, hoy son 50 los que están dentro del círculo, estaríamos llamando a interesados porque hay gente que ha llegado a la municipalidad a ver si nosotros estamos planteando otro círculo, y en realidad le podríamos hacer lugar a esto, obviamente con los mismos requisitos y condiciones anteriores, que no tenga otra vivienda, que tenga solamente un terreno, y bueno, obviamente después de todos los requisitos socioeconómicos que hemos puesto en la ordenanza anterior, la única característica de estos lugares sería que los incorporados quedarían para el final, o sea, no se modificaría los lugares de los que hoy están, o sea, que esto iría al final, y irían por sorteo también al final, o sea, el lugar que les tocaría al final a cada uno sería por sorteo, eso era simplemente, nosotros queríamos ver si podemos llegar, hay gente interesada, pero lo mismo no los podíamos ingresar directamente, entonces lo hacemos vía una ordenanza, llamando a todos aquellos que se quieran preinscribir en el círculo, y bueno, por ahí sumamos y ayuda también al círculo en general, que está marchando muy bien, o sea, tiene las cuotas totalmente al día, y bueno, están avanzando las primeras viviendas que se están realizando. En relación a este último punto, ¿va a modificar en algo los costos de las cuotas de los que están pagando actualmente? No, o sea, una vez que estén adentro, obviamente hay que hacer un replanteo, como no se va a incrementar el plazo de entrega de viviendas, entonces lo que vamos a ganar es aceleramiento en los tiempos, o sea que si nosotros incrementáramos el plazo, entregarlas más lejos, ahí sí bajaría la cuota, porque estamos hablando de más cuota, hay más cuota, menor costo por cuota, ¿no es cierto? Porque esto es un círculo cerrado, es un plan de ahorro. Si nosotros logramos que estos 10 incorporarlos, pero realizar más casas por año, vamos a estar en el mismo nivel de costo de cuota, y esto nos aceleraría, digamos, los tiempos de entrega de las viviendas, o sea, estos últimos días, obviamente, entrarían en el lugar de los que estaban al final en el círculo, ¿no? Pero el resto se la adelantaría, esa es una opción. La otra opción, obviamente, mantener los tiempos como están, y achicar la cuota, porque al haber más cuota, obviamente, se disminuiría el valor de la cuota. Pero la idea es justamente lograr levantar la cantidad de cuotas que se puedan hacer por año, la cantidad de casas, perdón, que se puedan hacer por año, y eso nos daría la posibilidad de adelantar y mantener el mismo valor de cuota, obviamente, incrementado por los mismos costos que tengan los materiales de construcción y la mano de obra que se vaya dando en el tiempo, como viene hasta ahora, ¿no? Porque justamente para construir nuevas 10 viviendas necesitarán iniciar la compra de nuevos materiales. Exactamente, estos días adjudicatarios, obviamente, tendrán que pagar el anticipo que se planteó para el caso anterior, y las cuotas, que no son tantas, por eso estamos viendo en este momento, las cuotas de alguna manera también las van a tener que adelantar, ya veremos cuál será la situación, pero bueno, en definitiva, para que todos lancen desde un punto cero con la entrega y con las cuotas a valorar actual de lo que está pagando cualquier de las personas que están dentro del círculo hoy, ¿no? ¿Y cuánto se estima que la cuota inicial a pagar aquel que vaya a entrar en estas 10 viviendas? ¿Y cuántas cuotas debe tener al día para dar inicio en el...? Digamos, en líneas generales, ¿con qué cantidad de dinero tiene que contar uno de estos 10 beneficiarios? Mirá, en realidad lo que tenemos que primero tener es si logramos los 10, o sea, porque todo tiene que ver con el número final de... Obviamente que lo mínimo indispensable va a ser aquella entrega que estará valorizada a hoy, digamos, de lo que eran los 44.000 pesos, me parece que fue la entrega, más las cuotas que han pasado que debe haber unas 5 cuotas, 4 o 5 cuotas, que veremos si es en un solo pago o se puede repartir en algún plazo. Todo dependerá de la cantidad que sean y, obviamente, de esta definición que de última también lo va a tener la comisión del círculo, porque ya es una cuestión de la comisión del círculo, de ver si lo hacemos incorporando más al final o justamente adelantando el plan que de esa forma beneficiaría a todos. O sea, esa artillería de alguna manera daría lo financiero del plan y nos daría así el resultado final de lo que deberían entregar. En eso se está haciendo algún numerito ahora como para que ya aquellos interesados que quieran incorporarse sepan de qué valor tienen que estar hablando para poder ingresar.